Te han contado mil cosas de mi No se equivocaron, te hablaron claro Pero si quieres, mirar mi corazón Si tienes algo malo, te hablaré claro Yo soy hielo, hielo, hielo 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 Dijeron que en el cuartel Tienen una foto con mi nombre Porque desapareció un benhombre Aquel pasado yo lo maté Las gatas nunca ven en la piscina Parece la NASA mi marquesina Alquilé la mochindal propina Cambié por el poder de una vaina Yo no soy para ti, tú no eres para mí No cabece mi king En el juego de damas cuando una me llama La hago mi queen De todo lo vivido y aprendí La realidad que en el mundo vivimos así Quieren al malo, odian al bueno Deje de ser un remedio, ahora soy veneno Quieren al malo, odian al bueno Tengo los sentimientos bajo cero Te han contado mil cosas Te han contado mil cosas